Sujetos armados llegaron ayer en la madrugada hasta una vivienda del municipio de Zarzal y acabaron con la vida de un joven. El caso se registró en el interior de una casa localizada en la calle 11 número 725 del barrio Gonzalo Echeverry, donde víctima de varios disparos falleció Giancarlo Cerón Albornoz de 24 años. Las autoridades investigan los móviles y autores de este hecho, que se convirtió en el número 13 que ocurre este año en esta localidad. En el Consejo Municipal se llevó a cabo la tercera audiencia pública en la que la Secretaría de Educación Municipal procedió a la asignación de 53 docentes de la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Han sido 53 docentes ofertadas en las áreas de preescolar, primaria, ciencias sociales y además 10 nuevos coordinadores que entrarán al servicio de la entidad territorial certificada a partir del año 2024. De esta forma, la Administración Es Contigo Cartago, dirigida por nuestro alcalde Víctor Álvarez, ha cumplido con cada una de las etapas determinadas desde la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y esta etapa nos llena de júbilo, ya que estos docentes dan fe de la rectitud y transparencia del proceso, al igual que los entes de control que hoy han hecho presencia en este honorable recinto. Un hombre que presuntamente ingresó a un establecimiento comercial para hurtar, capturado y privado de la libertad por decisión de un juez de control de garantías en el municipio de Sevilla. Se trata de Oscar William Vasco Loaiza, quien habría ingresado a un local comercial en donde, presuntamente, se apoderó de mercancía y de aproximadamente 11 millones de pesos en efectivo. Un juez de control de garantías decidió que el presunto implicado debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. Con personal de refuerzo y controles en todos los municipios de su jurisdicción, la policía del séptimo distrito velará para que este puente festivo de la independencia transcurra con tranquilidad, tal como sucedió hace ocho días. Contamos también con más pie de fuerza, pues ya recogieron un personal, pero en estos momentos tenemos un personal que está recién graduado, los tenemos aquí en la base del distrito realizando los diferentes planes de control, planes preventivos, con el fin de prevenir y evitar que se presenten hechos delictivos.